Yo soy Mónica Sagredo, soy docente, soy de Saldungaray, oriunda de Saldungaray, hace un año y medio que estoy viviendo en Torkins. Actualmente estoy desempeñándome como preceptora en la Escuela Agropecuaria Nº 1. Desde el 2015 formo parte de este equipo como concejal del Frente para la Victoria. Y bueno, es un honor para mí que nuevamente Gustavo y el Partido Justicialista me haya convocado y haya depositado su confianza en mí para ser parte de esta lista, de este equipo que va más allá de una lista. Feliz porque veo que en este equipo se van cristalizando muchos deseos. Uno, y muy importante, es que sea Gustavo Tranques nuevamente nuestro candidato a intendente. Otro deseo que se ha cristalizado y que nos pone muy feliz es haber logrado confluir las distintas fuerzas políticas, los distintos sectores del peronismo con un mismo fin, que es entre todos poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro distrito en este caso, pero de toda nuestra provincia y de todo nuestro país. Así que una vez más, renuevo mi compromiso para trabajar poniendo lo mejor de mí, con la experiencia que he podido tener durante estos cuatro años con los aciertos, con los desaciertos, y acompañando a Gustavo y a todo este gran equipo que se ha podido conformar. Gracias.